Faltan días para que se realice el censo en todo el país y numerosos censistas saldrán a recorrer las viviendas para recolectar los datos requeridos. Es por ello que se recomienda que al menos una persona debe quedarse en la residencia para que el censo sea eficaz. Las autoridades insisten en que la población realice el censo digital, ya que de esta manera los censistas solo deberán escanear el código recibido y así completar el censo. De esta manera se asegura más dinamismo en el trabajo de los censistas y jefes de fracciones. Sí, buenos días. Bueno, acá estamos llevando a cabo el censo 2022. En esta oportunidad, bueno, te quería comentar un poquito cómo se va a realizar el censo en realidad. En esta oportunidad es un censo bimodal, sí, con dos instancias. Una instancia que en realidad comenzó ya por el mes de marzo con un censo digital y una segunda instancia que se va a realizar precisamente dentro de una semana, el día 18 de mayo. Ese día va a ser un día feriado nacional en donde los censistas van a pasar a visitar cada una de las de los hogares, de las viviendas. Bueno, en realidad en esta oportunidad también, si bien hay muchos cambios con respecto a los censos anteriores, esto de la bimodalidad, también va a ser un censo de derechos, lo llamamos. ¿Por qué? Porque la persona en realidad va a ser censada, antes se censaba donde pernotaban la noche anterior, digamos. En cambio ahora, donde mayor pasa durante la semana, habita, digamos. Así que, bueno, ese es un cambio fundamental porque, bueno, aquellas personas que a lo mejor eran viajantes o eran o no estaban permanentes, no se censaban dentro de su hogar. Así que, bueno, ese es uno de los cambios fundamentales, digamos. En ese sentido, ¿qué pasa? Yo pregunto, porque también hay algunas dudas que nos llegan, con los estudiantes que están fuera de la ciudad durante toda la semana. Claro, bueno, el estudiante puede ser censado entonces dentro del hogar, digamos, donde no es necesario que sea censado. Por ejemplo, si un estudiante está en Rosario, no es necesario ser censado en Rosario, sino que va a tener sus datos, la familia, dentro del hogar. Y, bueno, yo te voy a explicar un poquito más o menos cómo va a ser dentro del departamento de Irionda, en realidad. Bueno, el departamento de Irionda está dividido en cinco fracciones, que a la vez dos fracciones están subdivididas por los espacios, digamos. Tenemos, más que nada, los espacios rurales que hay que visitar. Tenemos sedes de esas fracciones en Totoras, en Andino, en Correa y dos en Cañada de Gómez. Y las de Totoras y Miserodino también, Clason, también están divididas. Así que, bueno, el operativo ya hace varios meses que nosotros venimos trabajando, armando, en realidad, todo lo que es la estructura censal, ¿sí? En donde encontramos jefes de departamento, jefes de fracciones, jefes de radio y, a la vez, los censistas, que son los que van a recorrer el día 18 todas las viviendas. Viviana, comentanos entonces, ¿cómo va a ser el trabajo principalmente aquí en Cañada? Bueno, yo soy jefa de la fracción número 5, que correspondería prácticamente la mitad de Cañada de Gómez, de la parte urbanizada. Tengo a mi cargo a 7 auxiliares de jefe de fracción, 23 jefes de radio y 287 censistas, los cuales van a tener la tarea de visitar cada hogar. Los jefes de radio van a tener la apoyatura en el auxiliar de jefe de fracción. Y entre los auxiliares y la jefa de fracción estamos resolviendo los problemas que se nos presentan. ¿Cuáles son ellos, por ejemplo? Y uno de los principales es la poca responsabilidad que tiene la gente, porque se anotan y cuando vos los llamás te dicen que sí, después se cambian de fracción, no quieren hacer las capacitaciones. Bueno, estamos renegando un poquito con eso, sumado a que por ahí la página no anda muy bien, entonces la gente como que se cansa. Son algunos de los inconvenientes que estamos encontrando. Como tenemos otros que se han predispuesto a trabajar y desde el momento cero tomaron la responsabilidad y muy bien y muy a conciencia. Bien, entonces, ¿cómo va a ser el trabajo teniendo en cuenta esta nueva modalidad? Digo, van a haber personas que van a salir a las casas y se van a encontrar con que algunos ya habrán realizado el censo digital. ¿Qué ocurre a partir de ello? Bueno, nosotros estamos insistiéndole a la gente que haga el censo digital, porque va a ser mucho más ágil para todos. Cañada se extendió muchísimo, tanto hacia el oeste, hacia el norte, los cuatro puntos cardinales están muy poblados, entonces queremos hacer el trabajo lo más eficiente posible y lo más acertado. Sabemos que esto después nos trae consecuencias con la coparticipación y con un montón de otras cosas, que bueno, nosotros queremos que se sigan haciendo las obras en Cañada de Gómez y bueno, todo eso depende del dinero que ingrese. Así que estamos haciendo un seguimiento, ya hemos salido tanto el jefe de fracción como los asistentes a hacer primero un relevamiento del lugar que nos toca para que después el censista no te diga, no, no había nadie, no, pasamos casa por casa, estuvimos mirando, no tocamos timbro obviamente, pero estamos viendo, relevando bien el campo que nos toca. Sí, en realidad el censo ya comenzó para nosotros, ¿por qué? Porque tanto sea lo rural como viviendas colectivas que le llamamos nosotros a las viviendas colectivas que son por ejemplo hoteles, hogares de ancianos y todo ese tipo de cosas, el censo ya comenzó, comenzó el día 8 de mayo y bueno, ya están saliendo los censistas por el territorio. Así que bueno, sí, realmente es un operativo muy muy grande que implica un movimiento de personas muy grande y bueno, como decía Viviana, nosotros apelamos al compromiso y responsabilidad de cada uno de los censistas que en realidad la mayoría, gracias a Dios, dentro de la localidad lo están teniendo. Así que bueno, nosotros creemos que todo va a estar bien, las apps, como le decimos nosotros ahora, bueno, van a funcionar correctamente y bueno, eso va a agilizar ese día, el día 18, va a agilizar el trabajo de los censistas. Lo que nosotros en realidad nos queríamos comunicar y comunicarle a toda la población es que realice el censo digital, en realidad. Como decía Viviana, va a favorecer muchísimo el trabajo y va a ser más ágil y rápido. Entonces, invitamos a todos a realizar este censo digital. Si no lo saben hacer, pueden pedirle a algún hijo, al nieto, sobrinos, vecinos o también podemos contar, como en Cañada de Gómez, por ejemplo, con el apoyo del municipio, que en la Casa del Bicentenario hay oficinas y hay chicos que están dispuestos a ayudar a aquellas personas que no realizaron el censo digital, solamente llevando los datos de los integrantes de la familia pueden realizar ese censo virtual y bueno, y agilizar entonces para el día 18. ¿Cuánto tiempo lleva realizar el censo digital? El censo digital no lleva más de 15 minutos, es un cuestionario que no lleva más de 15 minutos con datos que tranquilamente la persona que vaya lo puede decir con facilidad, digamos. Y bueno, cuando llegue el día 18 de mayo y que el censista va a pasar, solamente entregando ese código que va a obtener haciendo el censo digital, ya estaría, no necesita ser entrevistado por el censista ese día. Bien, Silvia, a partir, o mejor dicho, ¿entre qué horarios los censistas van a estar recorriendo las viviendas? Bueno, los censistas están convocados en las escuelas sede a partir de las 7 de la mañana. Allí se van a repartir las planillas, van a realizar el encabezamiento de las planillas y estarían saliendo más o menos a la calle entre las 8 y las 8 y 30. A las 18 horas ya no tiene que quedar ningún censista en la calle. Ahí se terminaría el operativo que el que no llegó a terminar de censar, después va a haber un momento de supervisión, unos días de supervisión. Unos días posteriores. Claro, que los asistentes de fracción y el jefe de fracción van a salir a hacer el relevamiento, recorrer y realizar el censo. Por eso pedimos que sea digital, para que sea más rápido. La entrevista en papel y lápiz te demora más o menos entre 30 y 40 minutos. O sea que cada censista tiene alrededor de 17 a 30, 32 viviendas. No es mucho, pero a 40 minutos cada planilla lleva tiempo. Y luego, bueno, ya en sede nosotros sería pasar en limpio los datos, preparar todo lo que hay que enviarle al correo. La finalización no sabemos, pero a las 18 horas no tiene que quedar ningún censista en la calle. Eso quiere decir que si un censista va a una vivienda y no es atendido por nadie, en algún otro momento debe volver a pasar. Sí, sí. A lo mejor cuando terminás de dar la vuelta a la manzana o a las dos manzanas que te tocan, volvés a pasar. Y si no, ya después te digo, tenemos que hacer la supervisión nosotros.